Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a lo que va a ser. En este caso vamos a hacer la guía de rank 1 para este clase o es actual el abominable hombre de las nieves, el yeti, el crumbus o como quieran decirle. El primero es disculparme porque estoy un poquito resfriado por lo tanto quizás me escuchen un poquito raro. Pero bueno, fui creo el primero o el segundo en hacerlo porque por ahí hay un tipo que también lo hizo. Pero al refrescar básicamente estábamos los dos así que no sé quién lo hizo primero. Pero bueno, nosotros vamos a llevar a este team, ya les hago un adelanto por ahí. Si nada, el jefe la verdad está bastante sencillo, de momento no ha salido la IA, por lo tanto no sé muy bien lo que hace aún. Pero bueno, yo les voy a subir esta guía de primeras. Ahí está, seleccionamos todos los modificadores. En este caso nos incluyen el modificador de la parte de reducción de defensa de espíritu de 25%. La defensa nos da igual porque el jefe solo hace ataques mágicos, pero bueno, el espíritu sí que la verdad es bastante considerable. Ahí van a ver, porque fíjense el espíritu de Elena. De normal suele tener 17.000 y aquí tiene un total de 12.000 para que vean que sí que es bastante lo que le quitan. Ahora bien, del líder tenemos a Gio y esta es la parte que vamos a llevar. Listo. De primeras llegamos a Elena. Elena tiene que tener resistencia a hielo y tierra. La tierra debería ser un poquito más alta, sí, pero pues no tenemos más slots porque recuerden, Elena trae su propia resistencia a hielo de 200, por lo que en cuanto a hielo no tiene demasiado problema. Pero bueno, en tierra sí que es verdad que se queda un poquito cortita, pero bueno. Listo, la armamos full espíritu, algo de counter para rellenar los límites. Listo. Por lo demás, resistencia, etc, etc. La carta de Charlotte puede llevar la suya propia. En su forma habrá y full daño. Ella no va a aportar demasiado por la razón de que pues tiene el espíritu disminuido. Pero bueno, ahí está. Con algo de vitalidad. Y capea todo, bestia, demonio y humano, recuerden. Genesis. Genesis viene para hacer daño. Llegamos lo mejor posible. Ahí está. PM, magia. Listo. Con la carta de super patas. Y el capea todo también, recuerden, él lleva matas mágicos, mata bestias, mata demonios y mata humanos mágico. Ahí está. Listo, perfecto. Aya. Aya viene para ser casi nuestra mayor daño. En su forma normal, algo de espíritu y aparte de ello, algo de vitalidad porque ella carece bastante. Ya que no obtiene la líder skill en su forma normal. Ahí está. Con la carta de Ritz. Se forma breve, la llamamos full pero full ataque. Ahí está. Con, eh, con, eh, pues algo de vitalidad también porque le sobran slots. Listo. Ella va en Ifrit porque lleva el overcap de mata bestias, demonios y humanos de 300. Muy importante también, la party tenga resistencia a parálisis y confusión. Todas las unidades que se llevan en esta party tienen resistencia nativa. Por lo que no hace falta ponerles una resistencia extra. Listo. Kaito, su forma normal, algo de vitalidad, ya que él también carece de líder skill en esta forma. Espíritu y algo de moral. Y muy importante, el super de medicidad para, eh, para cantar. Listo. Ahí está. Con la carta de, con la carta de agua. Y, en su forma brave, tiene full daño. Ahí está. Ataque 15.000, etc, etc. Lo digamos lo mejor que podamos. Y él capea todo, si no me equivoco. Sí, bestias, humanos, demonios y el daño de límite. Perfecto. Melisa. Melisa viene para darnos el mata bestias, eh, mitigación, etc, etc. Hacer cosas de Melisa, ya lo saben. Ya lleva, eh, lleva, eh, básicamente rellenado de moral, algo de espíritu, vitalidad. La provocación da igual. Esta, esta materia da igual porque no, no nos hace ataques singletarios, pero bueno. Y lleva su propia carta. Y poquito más. Eh, sí que es verdad que estaría bien que las unidades tuviesen resistencia a tierra. Pero pues, eh, la verdad nos va a dar igual. Ya van a ver, pero, pero bueno. Eh, y luego Gio. Gio en este caso, viene full daño también. En ambas formas, no necesita en verdad nada más. Listo, full daño. Algo de, de vitalidad y espíritu. Y él capea todo también. Mata bestias, mata demonios y mata humanos de 300%. Así que nada, gente. Una vez explicado esto, vamos de una con la batalla. Ok, vamos con el turno 1. El jefe se empieza, eh, bufando por ahí las estadísticas. Son bufos indispeleables. Porque de momento no lo podemos tocar. Por lo demás, eh, en este caso tenemos que hacer ya sea daño de fuego, rayo, tierra todos los turnos. Y bueno, en algún que otro límite, digo, y en algún que otro turno hay que tirar el límite sí o sí porque el jefe nos lo va a pedir. Por lo demás, en este caso, Kaito va a pasar a la forma Brave. Tirar triple. Grashing Wave, Desestabilizing Force, Disadmersion para tema de los breaks. Melisa tirará triple. Melisa tirará triple, Cersei Immunity, Chronic Flow para Moral, para Solseed para mitigaciones. Geo con Bandera, Enfiraga para imbuir y ambos breaks simplemente para cumplir el daño de fuego. Elena tirará, o mi cobertura, Santuari, que son las mitigaciones fuertes, que en este turno es un ataque fuerte. Y Selga también para mitigación. Enesis tirará su límite para el tema de Imperil a espadas. Y ahí habría tirará Barrier, Jen Hill y Haste para tema de Moral. Así que nos tiramos por ahí. Listo. Y poquito más. En este turno muchos ataques mágicos, incluso uno que va a bypassar la cobertura, ya lo van a ver. Brown, uno que va a bypassar la cobertura, pero con todas las mitigaciones que tenemos, no tenemos ningún tipo de problema. Listo. Turno 2. Turno 2. En este caso, Kaito va a pasar a su forma normal y va a empezar a cantar. Perfecto. Melisa va a tirar el límite en Elena para reducirle los cooldowns y aparte curar a la party. Elena tirará cover. Estadísticas. Y aparte de ello, la resistencia a hielo. Ahí está. La debería haber tirado antes de tarjetarla con Melisa, pero pues se me ha olvidado. Con Genesis tiraremos Bajig Sword para hacer daño de fuego en este turno. Y en este caso, Aya va a pasar a su forma, veréis, como veis. Y va a hacer Awaken Mitocondria, Fire y en este caso, P90, simplemente por hacer algo. De hecho, Genesis va a tirar el gorrito para darnos más moral. Y Geo con Pantera va a hacer, en este caso, Enfiraga, Blazing Brunt para tema de Inview para él. Y simplemente el campo de Aria. Y poquito más. Ahí está. Vamos a aprovechar en este turno siguiente a hacerle un poco de daño. Listo. En este turno se van a venir ataques de hielo. Uno que va a pasear la cobertura, pero poquito más. Listo. Turno 3. Turno 3. Genesis va a hacer cualquier cosa. Magix Sword para el Peril. Elena tirará su LB. Geo va a pasar a su forma a Brave y va a tirar su LB. Listo. Allá por ahí. Y Melisa, cuando termines por ahí, tirarás el SLB en Elena. Listo. Así que nada, los tiraremos básicamente todos a la P. Y pues poquito más. Así que vamos a ello. Un, dos, tres. Y aprovechamos así para causarle un toquecito de daño al 90%. Perfecto. Ahí está. Perfecto. En este caso, se vienen ataques de tierra. Como ven, Elena carecía un poquito en el tema de tierra. Y como ven ahí, no sé si lo han visto, pero el jefe nos ha pedido que le lancemos límites. Por lo tanto, vamos a hacerle caso. Y Genesis tirará su límite, su superlímite, en este turno. Bueno, listo, así termina por ahí. Melisa, perfecto. Melisa, en este turno no tendría demasiado que hacer. Ahora bien, tenemos varias opciones. En este caso, deberíamos de poder rellenar los límites con las unidades. Puede que no lo consigamos. Puede que no lo consigamos, pero vamos a intentar. Así que Elena, en este caso, tirará Celestial War. Santuari, de vuelta para tema de las mitigaciones. Y vamos a tirar Bar-Blissag. Listo. Por ahí. Listo, perfecto. Y Melisa debería alcanzar con Triple Vardaria, si no me equivoco, a rellenar ambos límites. ¿Deberías alcanzar? Sí, perfecto. Ahí a tirar a por ahí. Y Gio, en este caso, tiene dos opciones. Puede tirar el límite de vuelta o tirar el Man-Eater. Nosotros vamos a tirar el límite de vuelta. Listo. Así que nada, ponemos por aquí. Attack y Magia. Defensa y Espíritu. Y pues nada, tiraremos a Genesis y pues a Gio y a Llabrea de seguida. Así que, uno, dos. Y listo. Le hacemos otro poco de daño. En este turno no hemos hecho mucho daño. ¿Por qué? Porque el jefe se ha empujado. Básicamente por ello. Pero pues, está bien. Siempre que hagamos un poquito más de daño, no pasa absolutamente nada. Listo. Turno cinco. Turno cinco, ahora sí, turno de prepararnos. Tiraremos con Gio. El Break. Refines Swords para el tema del Imperil. Y la Magnus. A Llabrea. Tirará Awaken Mitocondria. La Ampli de 180. Y... Hiteamos con cualquier habilidad. Kaito ya ha terminado de cantar. Lo cual es perfecto. Ya que va a pasar a su forma Brave. Y va a tener alto. Resil Danfur. Natural Flux. Deathly Stream. Va a tema de Breaks y demás. Y Elena va a pasar a su forma Brave. Y va a tirar. Protion. Volting Strike. Y Volting Strike. Listo. Para bachear con Ayabrea. Genesis va a prepararse para el siguiente turno, por supuesto. Phil LB. Daño de Fuego. Y Loveless. Ahí está. Y Melissa. Importante. Mata bestias y mata humanos en Genesis. Y no tiene mucho más que hacer. Por lo tanto, va a curar un poco a la parte. Listo. Perfecto. Tiraremos ataque y magia. Y ya. Sí. Y ya. Perfecto. Así que encadenamos por ahí. Y le hacemos, aunque sea un 1% extra. Un 2%. Listo. Está mal. Ahí está. Se vienen ataques de hielo. Ahí está. Como ven, resistimos. Sin ningún tipo de problema. Por eso es que pasamos a Elena a su forma Brave. Listo. Elena tirará límite. 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 El meteoro. Límite. Y límite. Listo. Y Melissa. Importante. Tirará a Hashten el Recovery para curarnos de los Imperils. Bestias en Ayabrea. Y Humanos en Geo. Listo. Ahí está. Magia. Defensa de espíritu. Nos metemos las resistencias. Y nada. En este caso tiraremos a Geo primero. Luego de seguido a Elena. Luego Kaito y Ayabrea. Y por último a Genesis que va a ser el que capé. Así que vamos a ello. Sería 1, 2, 2, 1. Y por ahí deberíamos bajarle bastante al 35%. Está correcto. Listo. Y bueno, se van a venir varios ataques de hielo y uno de tierra. El cual puede que nos mate a las unidades. Ahí está. Pero no hay ningún tipo de problema. Ya que es el 3. Listo. Ok. Turno 7. Turno 7. Turno de irnos preparando para hacer la kill en turno 9. Geo va a pasar a su forma normal. Va a ser Blaze Weapon. El campo de área de vuelta para... Porque se nos ha ido en este... En este turno anterior. Y por lo demás no hace falta que haga mucho más. Más que impuirse a sí mismo. Listo. De hecho no. Perdón. Va a ser Blaze Weapon. Y... Ahí está. Un hit. Y el 6 va a tirar su límite. ¿Por qué? Porque estamos obligados a tirar el límite en este turno. ¿Por qué razón? Porque el jefe nos lo ha pedido. Muy importante. Kaito. Crashing Wave. Unpretachable Tide. Destabilizing Form. Elena. Va a tirar la cobertura. Resistencia. Y Selga. Ahí está. Y Melissa tirará en este caso para Solseed. Para el tema de mitigaciones y demás. Va a curar de vuelta. Y no hace falta que hagamos demasiado más. Así que podemos meter... Cersei Unity. Y listo. Ahí está. Perfecto. Nos metemos ataque y magia. Defensa y espíritu. Y ahí Abrea va a pasar a la forma normal. Y va a tirar Barrier, Jen Hill y Heist. Listo. Muy importante que tiene el límite de Genesis. ¿Por qué? Porque si no, nos va a joder el jefe. Ya van a ver. Listo. Ahí está. Mystic Close. Elena muere de vuelta. Pero nos da igual. Listo. Turno 8. Turno 8. Turno de prepararnos para el busteo final. Aquí magia. Defensa espíritu. Remedial Will para el tema de quitarnos los Imperils. Listo. Perfecto. Elena en este caso. Volverá a hacer lo mismo que antes. Cobertura. Cobertura, sí. Selga. Kuraga. Kaito. Torrencial. Natural Flux. Deathly Stream. Gyo. En este caso no tiene mucho que hacer. Ya que ha tirado su amplificación en el turno anterior. Por lo que va a rellenar su límite. Con, si me equivoco. Synth Close. Ayabrea va a pasar a la forma Brave. Ahí está. Va a tener Awaken Mitocondria. Amplificación buena. Voltile Strike. Y Mdseez en este caso no tiene mucho que hacer. Más que tirar Loveless. Para rellenar su PM en el siguiente turno. Y en este caso. Melissa tirará Bestias en Ayabrea. Humanos en Gyo de vuelta. Y pues no tiene mucho más que hacer. Va a tirar Minichus Bite. Lo tiramos por ahí. Tiramos a Kaito. Tiramos a los otros dos. Y aprovechamos y le hacemos otro toque de daño al 30%. Listo. Ahí está. Ataques de tierra que como Elena ha muerto se ha quitado su Imperil. Y no tenemos ningún tipo de problema. Listo. Elena podría haber rellenado el límite. No lo ha hecho lastimosamente. Pero whatever. Ya que lo vamos a matar de sobra. Kaito tirará LB. Gyo tirará LB. Ayabrea tirará LB. Genesis tirará el Purgatorio. Y Melissa tirará Human Beast en Genesis. Y seco no support. Se lo podríamos tirar incluso a Elena para que pudiese hacer el daño. Y de hecho se lo vamos a tirar. Si lo rellenaron tirárselo en Ayabrea. Listo. Ahí está. Elena pasa su forma Brave. Miramos su límite. Takimagia para el bufo. Y pues nada. Igual que antes básicamente tiraremos a Gyo. Como ven el jefe ya no tiene los bufos. Ya se los ha quitado en este turno. Tiraremos a Gyo. Luego un poquito después a Elena. Kaito a Ayabrea. Y por último a Genesis. Así que vamos a ello. Sería tanque 1, 2, 2, 1. Y por ahí el jefe va a caer de sobrísima. De hecho quizás le hayamos vuelto a hacer el cap. Vamos a ver. De hecho sí. 5.6 le hemos vuelto a hacer el cap inclusive. Así que para que vean que el daño sobra la verdad. El daño sobra. Así que nada gente. Esta sería la primera de las guías. Lo dicho no ha salido la IA aún. Por lo tanto no les puedo decir a ciencia cierta todo lo que hace el jefe. Pero bueno ahí tienen la tabla de daño. Por ahí a Ayabrea ganó. Y en el 6 estuvo bastante cercano. Y bueno los demás pues simplemente aportaron su granito de arena. Así que nada gente. Espero les haya gustado esta guía. Lo dicho les estaré subiendo más cuando saquen la IA. Pero bueno de momento esto es lo que tenemos. Así que nada gente. Por mi esto ha sido todo. Y nos veremos en otra ocasión. Adiós.